alguien que verdaderamente está comprometido con los derechos de los niños y lo ha demostrado siempre. Me refiero a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Recientemente lo tuvimos aquí, pero lo hemos vuelto a invitar, dado que yo creo que hay un asunto muy grave en esta situación. Juan Martín, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muy buenas noches, estimado Raúl Estrubén. Rubén, gracias por esta oportunidad y sobre todo porque yo creo que invitaría al público, Rubén, si me permites, a pensar fuera de las personas concretas, estos funcionarios señalados. ¿Ustedes prestarían a su hijo o a su hija pequeña un fin de semana a unas personas para que tomen fotos, suban historias a las redes sociales y lo devuelvan el domingo? Y además que sepan que con esas imágenes van a ganar dinero. Claramente el sentido común diría que eso no puede suceder, más allá que sea tu pariente o una persona en que confíes, mucho menos alguien que no conoces. Lo que estamos viendo acá es claramente un acto ilegal porque el señor Samuel, que es gobernador del estado de Nuevo León, y la señora Mariana, que es funcionaria de la institución o del servicio AMAR, no pueden hacer algo que no esté marcado en la ley. Y sacar a un niño que es víctima y que está ahí en este centro del DIF capullos porque está asociado a una carpeta de investigación de un hecho delictivo, no puede ser sacado de ninguna manera y mucho menos exhibido en redes sociales que además son monetizadas. Es decir, le generan dinero al señor Samuel y a la señora Mariana por cada interacción y clic que tienen. Entonces, yo animaría al público a que deje de pensar esto como un tema de caridad, de buenas personas, y que pensemos en ese niño concreto, en ese bebé de cinco meses, que se habló de sus datos personales, de la discapacidad que vive, se usó como un objeto de lástima para generar una buena impresión. Quizás el público lo tiene presente, que fue mediático, fue atractivo, pero este método es muy viejo para usar, que se usa por los políticos, la gente vinculada a la política, para que los niños y niñas generen una imagen de sensibilidad, frescura, cercanía. Y esto es muy, muy perverso, además, insisto, de ilegal. Rubén, también es importante comentarle al público que como este es un hecho legal y se cometieron varias violaciones a los derechos de este niño, como he mencionado, de identidad, datos personales, pues, discriminación, hay ya acciones muy concretas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León ya se pronunció, además de hacer un exhorto, estar realizando una investigación sobre estas posibles violaciones a derechos humanos de este niño. Pero muy importante, invitar al público a que vire el comunicado del Sistema Nacional de la BIF, quien explícitamente señala que esto es una violación a los derechos de este niño y de las normativas y las regulaciones que se tienen para los cuidados alternativos. Se está desinformando al público, Rubén, haciendo creer que un fin de semana es posible adoptar, lo cual es falso. La señora Mariana puso en sus redes sociales adopción de fin de semana y esto, además de que no existe, es incorrecto. Tampoco existe la figura de acogimiento en ellos porque no son parte del programa. La misma señora Mariana lo reconoció y el programa de acogimiento no es de fin de semana porque se genera una falsa idea de lo que esto podría ser realmente un beneficio para los niños y niñas, que es muy urgente atender a 30 mil niños y niñas que requieren adopción en este país y que están sin respuestas institucionales por ahora, Rubén. Me parece muy importante lo que dices, Juan Martín, porque además hay antecedentes en el caso de esta pareja cuando Mariana decidió supuestamente apoyar a una criatura con cáncer y raparse. Pues resulta que no se rapó, se cortó el pelo muy cortito y se hizo un nuevo look, cambió de look. Francamente me parece deleznable a mí esta actitud porque es vil propaganda de personas aspiracionistas a pertenecer a la élite, que lo reciba el Papa. O sea, todo en ellos es una visibilidad desde mi punto de vista patológica. Sé que mucha gente en Monterrey les apoya, pero pues a mí no me venden el cuento, francamente. El bien no hace ruido y el ruido cuando es genuino, digo, el ruido no hace bien y el bien cuando es genuino no hace ruido. Y esto es un ruido publicitario, francamente propagandístico, en mi opinión. Totalmente de acuerdo, Rubén. Mira, creo que hay que recordar que este es un patrón de conducta política delictiva. Bueno, ambos, el que ahora es gobernador, el señor Samuel y la señora Briana, han tenido ya varias multas por parte del Instituto Nacional Electoral por prácticas delictivas en el proceso electoral. Pero quiero rápidamente explicar el patrón de explotación comercial de niños de estas dos personas ahora funcionarios. Recordemos la explotación comercial que hizo la empresa electoral llamada Movimiento Ciudadano del niño indígena Yahweh, un niño muy talentoso que fue llevado a varios estados, entre ellos Nuevo León. Y esto ha significado también monetizar sus capacidades. Hasta ahora, pese a que el INE hizo la investigación y le existió, no se sabe cuánto dinero se está monetizando de esa participación artística de este niño brillante, y el INE sancionó a esta empresa electoral, Movimiento Ciudadano, y particularmente al señor Samuel García, con ochocientos sesenta y siete mil pesos el año pasado. Lamentablemente, las redes de corrupción y los tráficos de influencia entre el Poder Electoral o el Poder Judicial, el Poder Electoral del Tribunal Superior de Justicia, disculpe, voy a precisarlo, el Poder Electoral Judicial Federal, pues impidieron que se logra esta sanción teniendo una votación dividida. Pero el hecho de usar a niños es algo muy importante de denunciar y frenar. Estamos invitando a que la Fiscalía General de la República, así como lo hizo la Organización Internacional Save the Children, que se pueda investigar por la posibilidad de trata con fines de explotación comercial. Y lo explico rápido, si me permite, Rubén. Hay una sustracción irregular de este niño de una instalación pública que está bajo protección del Estado. Se le traslada, se le lleva aparentemente a unas instalaciones privadas. Hay grabaciones o producción audiovisual y se está en redes monetizadas. Cada que las personas ponen clic, incluso indignadas o enojadas, en sus redes sociales les están generando dinero. Por eso es que hay que bloquear esas cuentas, denunciarlas ante la industria. Nosotros ya lo hicimos, pero corresponde a la Fiscalía General de la República investigar esta posibilidad, porque es una práctica, cuando menos en la red de la señora Mariana, desde hace más de un mes hay niños víctimas sin ningún tipo de protección de ese lugar capullos que están monetizando en sus redes sociales. Y por ello es tan importante frenar este patrón de uso político y comercial de niños, particularmente incluidos y pobres. Hablaba yo esta tarde con un activista de Monterrey, me decía que además el DIF Capullos tiene antecedentes de situaciones ilegales que debieran ser investigadas. De hecho, ahí estuvo metido un niño que fue arrancado de los brazos de sus padres por una falsa acusación de abuso sexual y se demostró a fin de cuentas que no había ocurrido. Y ahí lo tuvieron, como comentábamos la otra vez, con lo que ocurre también por allá en Estados Unidos. O sea que habría que investigar también todo lo que ocurre ahí en el DIF y se supone que con la señora Mariana se iba a solucionar el caso y vemos una utilidad para la imagen, para qué cool somos, ¿no? Nice, miren qué simpáticos somos y cuidamos a un niño. Ahora, alguien planteaba, pero yo no creo que ocurriera en un fin de semana, pero tal vez sí algún tipo de vínculo, ¿verdad? Independientemente de acá estaba la servidumbre, pero algún tipo de vínculo afectivo con el niño y de repente ya te usamos, ya te sacamos en las redes sociales, ahora vas de regreso al DIF, ya cumplimos nuestra propaganda política. Por eso es tan cuestionable esto y claramente ilegal. No existe ninguna figura, ninguna entidad federativa que permita que un niño víctima salga un fin de semana, salvo que sea su familia directa sanguínea hasta cuarto grado o una persona vinculada a la carpeta de investigación. Y eso es bajo supervisión y después de un proceso distinto. Aquí claramente hay un uso personal y terrible de estos niños que están siendo vulnerados, además de haber sido ya víctimas de una institución pública y se tiene que investigar. Esto lamento mucho la declaración del presidente. No sé si es desinformación o complicidad política o alguna cosa por el estilo, pero claramente aquí hay graves violaciones a derechos del niño que se tienen que investigar. Pues yo coincido contigo, francamente, ya que tú lo dices, me uno yo, se me parece muy desafortunado lo que dijo el presidente con respecto a este tema y su obsesión. Entiendo el papel de reforma de estos periódicos, pero más enfocado en ese tema que en el niño en sí y lo que esto significa. Yo coincido contigo, Juan Martín Pérez. ¿Quieres agregar algo a manera de conclusión? Solamente reforzar tu último comentario, agradecer profundamente tu periodismo a favor de infancias. Tenemos que centrar el tema en el niño. No es el señor Samuel, no es la señora Mariana, no es el partido, no es el presidente, es este niño. Porque efectivamente, como lo planteas, te invisibiliza y ahora hablaremos de la señora Mariana, del señor Samuel, y no del verdadero víctima de todos estos hechos que es este bebé de cinco meses. Así es que reitero mi agradecimiento porque estás ayudando a que el público pueda comprender esto, que no es de votación, de sensibilidad, es un tema de protección. Y piensen en sus hijos e hijas y ustedes aceptarían que los usen para intereses políticos o económicos. Y creo que eso no sucedería, sino que es correcto. Yo soy el agradecido de que nos ayudes a poner esto en contexto y de informar a la gente y de generar un poco de conciencia. Juan Martín Pérez García, te agradezco mucho nuevamente. Fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo, en verdad. Hoy fue presentado...